bueno bueno muy buenos días mis queridos aventureros hoy me encuentro en un día misty day o foggy day como dicen por aquí con niebla y una lluvia pulverizada que engaña mucho porque parece que no moja pero cuando estás un buen rato cala y nada me encuentro aquí como veis a mi espalda en un pub que se llama the mill house el molino está muy cerca de mi casa y bueno en este pub he venido algunas veces a jugar al ajedrez y nunca había venido a comer y digo bueno vamos a comer hoy en the mill house a ver qué tal es un pub que está bastante chulo por dentro y bueno vamos a ver si veo algo tradicional para contaros pues hoy me he pedido también otra cosa bastante tradicional aquí en irlanda porque es está muy bueno y es concretamente el salmón el salmón en irlanda es algo que está muy bien así que digo hoy vamos a comer salmón ahora lo enseño bueno mirar qué buena pinta tiene aquí el salmón con patatas zanahorias esto no sé bien qué es pero bueno tiene buena pinta y una salsa también con buena pinta su rodajita de limón y nada vamos a disfrutar de de un buen plato de salmón la calidad del salmón irlandés es bien conocida en el mundo entero pero aparte de esto el salmón irlandés se diferencia del resto de salmones del mundo porque existe en irlanda una famosa leyenda acerca de un conocido salmón que fue el salmón de la sabiduría o salmón del conocimiento este salmón era una criatura fantástica que formaba parte del ciclo feniano perteneciente a la mitología irlandesa y aparece en las hazañas infantiles de fion macul de acuerdo con la narración se trataba de un salmón ordinario que comió las nueve avellanas que cayeron en la fuente de la sabiduría desde nueve avellanos que la rodeaban de la fuente de la sabiduría manaban aguas que originaban cinco ríos entre ellos los ríos boin y sanón al comer las avellanas el salmón obtuvo todo el conocimiento del mundo además la primera persona que comiese de su carne ganaría a su vez el conocimiento total el poeta finegas se pasó siete años intentando pescar este salmón cuando finalmente lo capturó ordenó a su aprendiz fion que se lo preparara este mientras lo hacía se quemó el dedo pulgar con la grasa caliente que saltaba del salmón y para calmar el dolor fion se introdujo el dedo en la boca cuando llevó la comida a finegas este descubrió en la mirada del chico un brillo que no había visto antes entonces finegas le preguntó a fion si había comido del pescado pero fion negó con la cabeza al rato bajo presión admitió haber probado su grasa por accidente fue esta increíble sabiduría y conocimiento obtenido del salmón de la sabiduría lo que permitió a fion convertirse en el jefe de los fiana los famosos héroes de la mitología irlandesa el salmón estaba muy rico y ahora os voy a enseñar una cosa que me gusta mucho este papá tienen aquí unos unos libros sobre la chimenea de que os los enseño una vez aquí libros por ejemplo este vamos a ver qué libro es este esto creo que es la biblia madre mía y este esto las que libro es este he aprendido a nadar contra corriente remonto como un salmón el curso del río cada día bueno mis queridos aventureros pues este ha sido otro plato típico de irlanda el salmón ya sabéis que si alguna vez venís por aquí por dublín o cualquier otra parte de irlanda tenéis que pedir un buen plato de salmón ya que es uno uno de los pescados más tradicionales que hay aquí en irlanda y es muy bueno bueno nos vemos la semana que viene con otra historia de dublín bye bye cuidaros mucho mis queridos aventureros no